...de una persona que sale de ahí, de ese país, empieza a conectar con Latinoamérica con la idea de conectar a su país con Latinoamérica y con la idea de dejar algo, una marca y de que esa identidad latinoamericana se sienta, no tan solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos que se sienta a ese orgullo, no por el medio de eso, de sentirse orgulloso y decir soy latinoamericano, no solamente eso, sino que nos ayuda a nosotros, a comprar autoestima a nosotros, a trabajar a que mejore la situación latinoamericana nada, ahí es que sale el tema, hace poco había leído el quote, no sé si lo escucharon ustedes del gobernador de Puerto Rico para que vean de dónde es que viene, de dónde es que vengo yo de qué tipo de gobierno vengo yo, tengo un gobierno pues que totalmente para mí responsable que la lucha estudiantil no la han respetado, por eso también fue importante mirar a la UNAM que tiene su educación gratuita, en China se está luchando por eso, por una educación pública gratuita, gratuita y humanidad y Colombia también me parece, allá hay más atrás, acá están, ahora y eso es el pan nuestro, también Puerto Rico, que está en la lucha, lo que pasa es que tenemos dos países, no tan solo uno, hasta Estados Unidos también encima, se nos hace súper difícil así que es bien importante, es bien importante la ayuda de ustedes y eso pues poco a poco vamos a ver si se desarrolla un medio que un argentino sacó una idea de un movimiento que se llama el MRC 13, que no tiene que ver con Calle 13 si fue inspirado por la banda y por lo que decimos nosotros, en nuestras canciones, en nuestros conciertos o el discurso de la banda, hicieron este movimiento con la idea de que se unificara Latinoamérica por medio de la educación, me parece tremenda la idea es que...